¡Coliciado! ¡Coliciado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Vuelta atrás, Sammy! ¡Tengo que llegar! ¡Sami, tengo que llegar! ¡Sigue, San! ¡Trabajo, San! ¡A la cara del tren de correr! ¡Ya se vencita! ¡Ya se vencita! ¡A la cara del tren de correr! ¡Vamos! ¡Aca algo, Sammy! ¡Aca algo! ¡No, no, no! ¡Quinquia no aguanta! ¡Quinquia no aguanta! ¡Bien, San! ¡Se acabó! Martí atrás, Martí atrás, Martí atrás, Xami, Xami. Otro, otro. Xami, 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 Xami. Xami, Xami. Xami, Xami. Xami, Xami. Xami. Xami, Xami. ¡Gol! ¡Gol! ¿De qué ac grooving ha partido? ¡Gol! ¡Calienta! ¡Segundos en mano! ¡Gol! ¡Bien, vida, continental! ¡Gol! Bye, go, bye! ¡Dje un poquito más atrás! ¡Solta! ¡Solta! ¡Arkel! ¡Arkel! ¡Solta! ¡Solta! ¡Los detalles! ¡Solta! ¡Los detalles! ¡Gracias! 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 ¡Dale, vueltas! ¡Dame vueltas! En el centro lo que hago es hablar religio. ¡Gracias! ¡De Game y Todos! ¡Marese de los municipios societies! ¡Dale, parte! ¡No! ¡Faurelimio! ¡Vamos! ¡No al salir ¡Gracias! ¡Dani, bajo! ¡Dani, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Mirán, acento que llega! ¡Mirán, acento que llega! ¡Otra! ¡Esta sal! ¡Otra Tienes huevos Tengo la verdad, porque es una puesta de refleto para el rival Si no, si que la haría O sea, si fuéramos 1-0 sabría, ¿sabes?, pero... ¡Gracias! Muy bien, mi hermano, muy bien, muy bien.